¡Ahora sí! Es que vio un tante luz y está encer el sonido No hay nada más somente Es que vio un poco más somente Es que vio un poco más somente Nos trajo el pe步 y Ese quieto el peña Por lo que has dado Nos vemos en laтовa Y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra Pero ella es el color, pero ella es el color Y aunque solo no fuera Me coge mis sábanas largas como dice la canción Me muerto las caricias que me brindan los perdias Y en un riesgo de ganas de dormir hasta el asunto Porque los que nos abran a mí me tienen lojito A mí me tienen lojito Con un beso de la placa de la vida lo que fuera Con un beso de la placa de la vida lo que fuera Con un beso de la placa de la vida lo que fuera Con un beso de la placa de la vida lo que fuera ¡Vamos! 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 Aunque solo fue Aunque solo fue